Apenas abro los ojos Todo el silencio se va Y con el desayuno Me trago el ruido y el humo Que viene de la ciudad Que viene de la ciudad Apenas salgo a la calle Alguien se empieza a quejar Se pone a hablar de mi anhelo Dice que es muy largo ya Y en la esquina hay un letrero Que dice libertad Dice mi verdad Así me voy descubriendo Cruzo la calle corriendo Me pierdo entre tanta gente Queriendo fantasear Y lo cotidiano Me hace soñar Y en la esquina hay un letrero No, 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 no. Apenas abro los ojos Apenas abro los ojos